¡Gol! Otra vez el vial, buscaban a Bogmis y es Bogmis quien está en el piso ¿Nada dice el juez del partido o lo va a sancionar Pablo? No, 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 lo que pasó es que chocó con el Flavio Rojas Claro, se quejó Bogmis ahí, el choque existe Al piso se tira el golero Merino ¡Ahí está señoras y señores! ¡Pitazo final! ¡Victoria para el local! ¡Ha ganado la escuadra!